Y vamos a escribir una nueva canción para el siguiente disco de Luis Coronel. Así es, usando una diferente dinámica donde todos van a poner una palabra en el pizarrón y yo voy a componer una canción basada en lo que ponen, así que vamos a comenzar. La primera palabra es... Me encanta andar en mis chanclas, me encanta comer helado de limón. Me encantará andar en caballo, puro Empire, señor. Yo siempre cargo mi paraguas, campamento, siempre firme estoy. No me gustan las caguamas, pura agüita tomo yo. Otra vez yo con mis chanclas. Ahí se acabó el corrido, ya. Ahí se acabó, ya, ahí se doy las palabras, ya. Ahí quedó. That was too hard.